Estás empezando a cansar y con esos celos Lo nuestro ha sido una aventura y nada más Te empeñas en seguir la historia y no te enteras Y has cansado y no quiero verte más Y es que tan solo para mí ha sido un juego nada más No tengo nada que decir, las cosas pasan sin pensar Una aventura para mí ha sido un tonto soñador Si ahora te tengo que olvidar, será peor para los dos Tranquilo, rega, y por el tiempo no te olvidaré Estoy cansado de tanto esperar, es lo mejor que tú puedes hablar Tranquilo, rega, jamás te volveré a llamar Quédate claro que no puede ser, ya no tenemos nada más que hablar Estás empezando a cansar y con tus historias Lo nuestro fue algo pasajero y nada más Estoy intentando a cansar y ya me quedo Mis sentimientos ahora no pueden cambiar Y es que tan solo para mí ha sido un juego nada más No tengo nada que decir, las cosas pasan sin pensar Una aventura para mí ha sido un tonto soñador Solo te tengo que olvidar, será peor para los dos Tranquilo, rega, y por el tiempo no te olvidaré Estoy cansado de tanto esperar, es lo mejor que tú puedes hablar Tranquilo, rega, jamás te volveré a llamar Quédate claro que no puede ser, ya no tenemos nada más que hablar Tranquilo, rega, y por el tiempo no te olvidaré Estoy cansado de tanto esperar, es lo mejor que tú puedes hablar Tranquilo, rega, jamás te volveré a llamar Tranquilo, rega, jamás te volveré a llamar